La propuesta está votada. La votaron la semana pasada en el ayuntamiento con los votos de Navarra Suma y de PSN. Hoy lo que se va a hacer es un poco debatir sobre el tema. Van a hablar una directora, que es Edurne Lecumberri, y un representante de los padres, Íñigo Ochoa, y cada uno va a defender un poco sus criterios. La directora va a defender un poco la postura a nivel pedagógico. Y el padre, con la propuesta de mínimos de dividir Pamplona en cuatro zonas, con una escuela, por lo menos una escuela en cada zona, en inmersión lingüística, en euskera. A raíz del enfado que hay general en las trabajadoras y trabajadores de las escuelas del Ayuntamiento de Pamplona, pues desde el comité de trabajadoras hemos decidido convocar una huelga para el día 12, teniendo en cuenta que la decisión del Gobierno de Navarra tiene que darse antes del 15 de febrero. Lo que pretendemos es que se pare este proceso, que esa propuesta se debata y se tenga en cuenta la opinión de profesionales. La última decisión está en manos del Gobierno de Navarra. Y entonces, lo que queremos con la huelga también es presionar un poco, si no se puede parar la propuesta, y generar un verdadero debate para hacer otra propuesta nueva, que sea el Gobierno de Navarra quien pare esta locura, y que son mínimos, vamos, que estamos pidiendo que nuestros hijos puedan estudiar cerca de casa, en euskera, en el idioma de Pamplona, y que no estamos pidiendo nada. Es nuestro derecho y las administraciones nos lo tienen que permitir, ¿no? Gracias.